Bueno, hola chicos, les voy a grabar un nuevo video para hacer una nueva actividad. Bueno, en este video quería presentarme un poquito, yo soy su profesor, habían escuchado mi voz pero no conocían mi cara. No nos pudimos conocer todavía en las aulas, pero bueno, ya vamos a tener la oportunidad. La cuarentena parece que viene para largo, así que seguiremos de esta manera. Bueno, estuve viendo algunos trabajos, tuvimos dos actividades, en la última muchos no nos entregaron, entiendan que hay que hacerlas, aunque se equivoquen tienen que hacerlas las actividades. Traten, intenten, pregunten, solamente uno me entregó, dos me entregaron, es muy poco, tengo ahí 16 alumnos activos y eran solamente dos. Chicos, esto va a ir para largo, intenten hacerlo, no se queden, pregunten todo lo que tienen que preguntar. Yo, como les dije, no estoy todo el día en la computadora, pero les voy respondiendo a medida que van preguntando. Pero no se queden, lo voy a tener que calificar y bueno, me baso en lo que van a ir trabajando cada uno. Bueno, vamos a hacer un, acá tienen en la pantalla, tenemos el PCI abierto, yo ya lo tengo abierto, que es este, este loguito del programa. Vamos a hacer un, hoy vamos a hacer dos programitas, uno para sacar un, para sacar un cubo de un cubo y un cuadrado de un número, o sea, el cubo saben lo que es, una potencia, la potencia de un número elevado al cuadrado, se le denomina un cuadrado, y cuando es elevado a la 3, se denomina un cubo. Y luego vamos a hacer un programita de cómo sacar una regla de 3 simple. Bueno, lo primero que vamos a hacer, bueno, ustedes seguramente cuando abren acá le van a salir con un archivo nuevo, vamos a salir nuevo, tenemos nuestra pantalla de PCI, le vamos a poner este primero, vamos a poner un título, le vamos a poner potencia, que es el nombre del algoritmo, damos enter, va a potencia, y vamos a escribir, como en otros videos, vamos a escribir el, el comando escribir para dar un mensaje a la persona, al usuario, le vamos a dar un mensaje, o sea, todo lo que hagamos con el comando escribir, ven que ya se escribió, le damos enter, como está ahí, se le pone el comando escribir, y lo ponemos entre comillas, recuerden las comillas para que aparezcan en el texto. Escribir, y ponemos el mensaje que queremos entregar al usuario, o sea, que en este caso vamos a pedir que ingrese un número, ingrese un número, porque queremos devolverle la potencia del número que ingresó, cerramos las comillas, la potencia del número que ingresó, ingrese, y después la potencia elevado al cuadrado y elevado al cubo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Si ahora ingresamos nuestro mensaje al usuario, ingrese un número, le estamos diciendo que ingrese un número. Bien, al ingresar el número, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir, vamos a reconocer lo que nos está inscribiendo el usuario, para eso vamos a usar el comando leer, el que tenemos acá. Entonces, que ponemos leer, o sea, nos ponemos, y leemos el dato del usuario. Vamos a ponerle el variable X, vamos a ponerle X. X, o sea, que el número que ponga el usuario va a ser la variable X. Bueno, se va a llamar X. Listo, ya tenemos nuestro primer comando de línea, o sea, que el programa nos ingrese, nos demuestre un mensaje, como que ingresemos un número, y nosotros vamos a leer ese número que ingrese el usuario como X. Nuestra variable se va a llamar X. Bien, ahora vamos a escribir la fórmula. ¿Qué queremos hacer nosotros? Que ese valor, que ingrese al usuario, se devuelva al cuadrado, y se devuelva al cubo. Bien, para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar este comando, asignar. Asignar. Tocamos asignar. Y acá abajo nos dicen cómo usarlo. No lo vamos a dar. Y tenemos la variable, que vamos a crear, vamos a crear una nueva variable. Y a esta variable le vamos a poner la primera, que va a ser, vamos a hacer X, y le vamos a poner que es al cuadrado, X2. Esa la vamos a llamar X2. Se responde a X al cuadrado. Bien. Y la expresión para ese X al cuadrado, ¿cómo va a ser? A ver, vamos a poner entonces que, vieron que acá está en la expresión, yo tildo en la expresión y me va a cambiar. Ponemos que X, y en PCIN la variable cuadrado se utiliza, esperen que ya tengo un teclado que es, que es americano, y ahora tengo que encontrar dónde está. Es una copita para arriba. Bueno, ahí la encontré. Es esta copita. Ahí la ponemos. Tildo ahí arriba. Es esta copita. Esta copita que está acá es el potencia. Entonces vamos a poner X al cuadrado. X elevado a la 2. Ya sabemos que en matemáticas en secundaria tienen que saber lo que es una potencia. Bien. Entonces esto significa que X2, X2, corresponde a X elevado al cuadrado. Perfecto. Entonces vamos a hacer la otra variable abajo. Copiamos esta variable. La podemos copiar. La copiamos, la pegamos abajo con control B. Y la vamos a llamar, la segunda variable la vamos a llamar X3. O sea, X elevado al cubo. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Que X3 sea X elevado a la 3. Borramos el 2, ponemos el 3. Damos Enter. Y ahí ya tenemos nuestras dos variables asignadas. O sea, X2 va a ser X elevado al cuadrado y X3 va a ser X elevado al cubo. Perfecto. Ya tenemos las dos variables. Bueno. Ahora lo que hacemos es devolver el mensaje al usuario. Entonces ya una vez que ingresó el número, le vamos a devolver el mensaje al usuario. Entonces le vamos a poner, no obviamente el comando escribir, 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 Enter. Y ponemos comillas, abrimos una comilla, le vamos a poner, entonces, el valor, el valor al cuadrado es, dejamos el espacio, a ver si me explica por qué, es dos puntos, eh, coma, perdón, coma y ponemos la variable X2, X2 es la que nos va a calcular X2 al cuadrado. X2. Bien. Para dejar un espacio, para que la línea no quede toda junta, vamos a copiar todo esto de vuelta, Control-C, Control-C, yo estoy copiando, ustedes lo pueden hacer con copiar-pegar, Control-V, lo pego, Control-C, Control-V, lo pego. El valor al cuadrado es X2, y el valor al cubo, al cubo, es, X3, es donde calculamos la variable X3, X3. Bien. Y lo que les decía recién, para dejar un espacio entre línea y línea, para que no quede todo junto, ponemos a escribir, y abrimos una comilla, dejamos un espacio, y lo cerramos. Ahí nos va a dejar un espacio entre línea y línea, ahora les voy a explicar por qué. Bien. Entonces acá tenemos los comandos todos armados, todos armados, donde tenemos que el usuario ingrese el número, lo vamos a leer, el número ingresado, vamos a devolver, hacemos la variable con asignar, X al cuadrado, va a ser X elevado al cuadrado. X elevado en PCIN, es esta copita, esta copita que buscan en el teclado, según el teclado que tengan, lo van a tener que encontrar. Y es X al cubo, es X elevado al cubo. Entonces una vez que esto, ya reconoce, lo asigna, entonces vamos a poner, el valor al cuadrado es, y acá la variable X al cuadrado. Dejamos un espacio, y el valor al cubo, es X, la variable X al cubo. Vamos a probar nuestro programa, a ver cómo queda. Vamos a ver, este comando que está acá, es paso a paso. ¿Qué significa? Que va a ir ejecutando el programa, y nos va a ir mostrando, qué es lo que está haciendo. Vamos a probarlo. ¿Ven acá se abrió, y se abrió, y ahí empezó. La primera línea, ingresa un número. Bueno, yo voy a poner el número 3. Le doy Enter. Bien, la primera línea, calcula, calcula, escribe, el valor al cuadrado es 9. Deja el espacio, y nos devuelve el valor al cubo, es 27. Y ahí ya está nuestro programita hecho. ¿Ven qué? Vamos de vuelta, empezamos de vuelta, reiniciar, pausa, cerrar, empezamos de vuelta. Ejecución iniciada, le ponemos el número 4 esta vez, damos Enter, calcula, calcula, el valor al cuadrado es 16, y el valor al cubo es 64. O sea, que 4 al cuadrado, sabemos que es 16, y 4 al cubo es 64. Y así tendríamos nuestro primer programita terminado. El primer programita terminado. Bien, espero que lo hayan entendido, sáquense todas las dudas, háganlo, ahora vamos a hacer otro videito, ahora le hago otro videito, con el segundo programa que vamos a hacer. Y la tarea que tienen que hacer ustedes es justamente este programa, hacerlo ustedes y enviármelo a través de Classroom. Enviármelo a través de Classroom. Tienen que hacerlo y enviármelo. Vayan escribiendo, fíjense acá lo tienen ya para verlo, y de luego me lo envían por Classroom. Corto este video, hacemos otro videito, así no lo hacemos tan largo.